El año 2020, la asistencia mutua ante el país caribeño y el peninsular europeo debe aumentar, pues la Agencia Italiana para el Comercio Exterior organiza el viaje a la mayor de las altillas de empresarios italianos con motivo de la feria Oxfam Cuba en mayo de este año, con énfasis en el turismo. Como señalaba en reciente visita a La Habana el alcalde de Roma Roberto Gualtieri, Cuba e Italia coinciden en nuestro carro, la necesidad del fortalecimiento de las relaciones de amistad. Constituye una aproximación egipcial, la conceptada entre entidades de Italia y Cuba, al evidenciar como un país del norte neutralizado y otro de escasos recursos, pueden haber vías de colaboración. Y hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. De la condición internacional nos enlazamos con Caracas, capital de Venezuela. Desde allí reporta el enviado especial de la radio cubana, Alfredo García Fimentel. Saludos. Si Arquímedes necesitaba una palanca para mover el mundo, a los médicos cubanos les basta el amor para vencer cualquier barrera. Así ocurre en el centro de diagnóstico integral Antonio Briones Montote, en el extremo oriental del estado venezolano de Miranda. En la parroquia Cúpida, donde las montañas empiezan a dar paso al mar, 21 colaboradores cubanos ganan la batalla diaria por la salud de un pueblo humilde que los prefiere por su trato cercano y por la variedad de sus servicios. Laboratorio, tenemos el ecografista, radiología, tenemos el médico intensivista, fisiatría, tenemos tres centros de fisiatría, tenemos también un centro ontológico. Yaritza Torres García es la coordinadora en funciones del CDI Antonio Briones Montote, conocido como La Loma, en el municipio mirandino de Pedro Guay. De una vida de Puerto de Guardia, de 25 a 30 pacientes. Por parte de los consultorios médicos, de entre 25 y 60 pacientes al día, entre terrenos y consultas. El CRI también, en un aumento de pacientes por los departamentos, al día ven hasta 30 a 35 pacientes. Son pacientes de una economía que no le alcanza para comprar los medicamentos. La mayoría de ellos vienen para el CDI porque en otras instituciones no pueden, porque el dinero no le alcanza para pagar sus necesidades, ni en hospitales, ni para comprar medicamentos. Así se le da buena atención, la mayoría vienen para acá. Por la atención que nosotros le damos, que yo sé que nosotros les damos la atención con cariño, somos humildes. Sin embargo, van a los hospitales y la atención que le dan allí es muy diferente a la que nosotros le damos. Llegan a un cuerpo de guardia, casi no la... Llegan a un cuerpo de guardia, casi no la... Llegan a un cuerpo de guardia, casi no la...